Hola, buenas tardes. Quiero presentarles mi acuario. Es un acuario marino. Realmente no tengo experiencia en esto. Lo empecé como un hobbit estas vacaciones. Y pues quiero ir mostrando cómo va el acuario, cada vez que le voy agregando, qué tiene, y pues cómo están los seres vivos que están ahí adentro, que son peces en este momento, y pues las bacterias. Bueno, pues realmente lo único que tengo aquí son dos peces payaso. Y este otro pez que desconozco el nombre, el vendedor no... Me lo menciono, simplemente no recuerdo cuál es el nombre. Tengo 4 kilos de piedra, arena, y por la parte de atrás he colocado canotillos, me lo recomendó el señor, no estoy seguro si esté bien o no. Aparte, tengo un calentador, porque en la zona en donde vivo no siempre es tan cálida y suele bajar la temperatura un poco. Tengo un skimmer que está de este lado. Es un skimmer Acus 300. Lo compré por la cantidad de aproximadamente unos mil pesos mexicanos. Es para 300 litros. Yo en esta pecera actualmente tengo 140 litros. Así que realmente es para el doble de la capacidad, que es lo recomendado en cualquier foro. Aparte al skimmer tuve que ponerle esta bomba de aire, para que pudiera sacarle espuma un poquito mejor. Y por ahí atrás tengo el generador de olas y más aparte tengo esta otra pequeña bomba. Este acuario no es algo muy grande. Acabo de iniciar, como les dije, con el Hobbit. Y pues voy a ir mostrando lo que vaya pasando después. La cama de arena no es tan profunda debido a la extensión del acuario. Yo les recomiendo que para iniciar un acuario marino, primero que nada lean, lean bastante. Se informen acerca de los peces que quieran comprar, de lo que necesiten los peces. Incluso si quieren meter corales, la luz, porque para muchos corales es importante, es lo principal. Su comida, por ejemplo, yo a estos peces me recomendaron darles esta comida, que es New Life Spectrum Optimum, que son en hojuelas. Y pues yo veo que los peces están bastante bien, no veo que tengan algún problema. Sinceramente, yo espero que estén bien. Este proyecto lleva como una semana apenas. Y en teoría he gastado como unos, podría decirse, no lo sé, la sal que compré es Instant Ocean. Es esta que está por aquí. Es una marca de sal que es una muy popular, muy recomendable, muy recomendable. Y como todo, tiene buenas recomendaciones y malas recomendaciones. Sin embargo, estoy viendo y al parecer no tiene nada de malo hasta ahorita. Los peces están muy bien. Por todo lo que yo he leído en foros de internet, que lo que yo sigo se llama CAMP, Club de Acuarios Marinos, que hay gente que está muy experta, que sabe demasiado, que puedes crear nuevos temas. Y más a fondo les puedes ir preguntando acerca de si tienen tus peces alguna enfermedad, si los puedes cambiar incluso, o vender, comprarles peces a ellos, corales, cualquier cosa que tengan duda. Ellos tienen cierta experiencia que le ayuda a las demás personas que pues ni idea tienen acerca del tema. Para mí ellos me han servido mucho. Desde antes tuve un problema con una pecera y lo solucionaron de una manera, pues la mejor manera posible. Para montar una pecera marina a veces es requerido a casi de unos 10 mil pesos mexicanos, porque lo que ocupa es algo muy caro. Bueno, no caro realmente, pero si quieres tener una pecera bien, un ecosistema sustentable, pues realmente necesitas bastantes cosas. Por ejemplo, la pecera que necesita ser más grande de lo normal para una pecera de agua dulce. Los peces que son un poquito más caros y son un poco difíciles de cuidar. El skimmer, que es el filtro en sí, para eliminar cualquier, por ejemplo, los peces, su orina, sus heces. Partículas pequeñas que ayudan al filtrado. Por ejemplo, la bomba de aire, el calentador, roca viva que permite la aparición de, bueno, el poder albergar la bacteria, la arena, que no en todos los casos de acuarios se necesitan arena, porque he visto demasiados que no tienen arena y están de maravilla. El agua que sea pura realmente tiene que ser agua de ósmosis o agua bidestilada, que no es tan sencilla de conseguir, pero hasta incluso se puede utilizar agua E pura, pero es algo que no tampoco es tan recomendable, debido a que cualquier otro tipo de agua que se le coloque tienen diferentes sales, diferentes minerales, que no ayudan por completo a los peces, sino que a veces les llegan a afectar. Entonces, son bastantes cosas que uno debe buscar para que pueda tener un buen acuario, un buen ecosistema. Si ustedes dicen, bueno, se ve el agua un poquito verde, no, realmente no es eso. Es que es el fondo que es de color verde. Como pueden observar, el agua está cristalina, sin ningún problema. Por ahí están los peces. Yo, mi recomendación que les doy para empezar un nuevo acuario es informarse todo lo que puedan, de todos los lugares, no importa de dónde sea, si con el vendedor, o en internet, o en videos, muchas cosas han sido geniales, han surgido muy bien de leer, de ver videos. Por ejemplo, esta pecera que más o menos podría conseguirse en unos mil quinientos pesos mexicanos, un poquito más tal vez, en una tienda que vi que fue recomendada por un video, pues la conseguí en seiscientos pesos, o sea, es casi como una tercera parte del costo de cualquier otro acuario distinto. Así que, claramente, pues podemos ver que, buscando, leyendo, uno se puede ahorrar tanto muchas cosas, como puede aprender demasiado, y evitar que les pase algo malo a las peces, que es lo que menos queremos, ya que, como acuariofilo, lo que buscamos es tener algo bello dentro de un espacio que podamos apreciar y sentir claramente, porque son seres vivos. Así que, bueno, este es mi primer video, quiero dejarles mi acuario por aquí, si tienen alguna recomendación, si alguien me puede decir cuál es el nombre de este pez, sería de mucha ayuda, una recomendación, cualquier cosa, todo con respeto, amigos, por favor. Y bueno, próximamente les iré comentando cómo va el acuario. Hasta la próxima.